Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Juan 11.25. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Mire qué versículo más impresionante y probablemente uno de los más importantes, ya que tiene un impacto en el acá, en el ahora, pero también en la eternidad. Dios nos dice que es la resurrección y que Él es la vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, podemos decir que en el presente tenemos la oportunidad de empezar a vivir, porque lo que pasó antes, posiblemente no le podemos llamar vida, porque no estamos con Él. Y cuando lo aceptamos a Él, aunque la muerte esté cerca, ya nosotros tenemos nuestro lugar ganado en una vida eterna con Él. Recuerde que yo tengo la oportunidad de poder trabajar en una empresa corredora de seguros y vendemos seguros. Y por alguna razón se me viene este versículo como algo muy similar al beneficio que uno tiene en los seguros de vida. Y lo voy a explicar más o menos así, ya que uno puede perder la vida en cualquier momento, pero si tiene un seguro, garantiza que su muerte tendrá un bono que le permite a sus seres amados manejar su ausencia. Pero en los seguros de vida hay unos que no solo funcionan así, sino que también van acumulando una cuenta de ahorro. Y si usted en el tiempo decide sacar el ahorro, lo que usted acumuló se lo pueden reintegrar sin ningún problema. Mire que precioso ese seguro. Jesús es como ese seguro, que en el momento que decidimos y decimos, si creo en ti como mi único salvador, automáticamente usted logró una cuenta de ahorro en la eternidad, donde usted va a poder gozar de ese seguro que acaba de elegir. Hoy la diferencia es que el seguro usted tiene que desembolsar dinero para poderlo adquirir. Y dependiendo del monto de ahorro o la suma asegurada, su costo puede subir. Pero la buena noticia es que con Jesús ya alguien pagó su seguro. Lo pagó por gracia, por amor. Señor, mire, de la manera más cara que pueda haber, para que nosotros tengamos la oportunidad de poder contar con ese tipo de beneficios en esta vida, pero también canjeable en la vida eterna. Con Él, hoy, en medio de la incertidumbre de la pandemia, el reto para cada uno de nosotros es que podamos elegir a Jesús para tener esos beneficios enormes para toda la eternidad. Ahora, nadie sabe el día, pero tarde o temprano llegará. Pero si usted vuelve a leer lo que dice el versículo, mire, tenemos la oportunidad de salir a grosos, incluso hasta de la muerte. Se recuerda lo que dice el mundo, todo tiene solución, solo la muerte no. Pues esto es falso, ya que para Dios la muerte es vida, y es una vida en abundancia y eterna. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que en este momento y todos los momentos de nuestra vida, Padre, estemos convencidos que te tenemos que seguir, te tenemos que aceptar para poder gozar esos beneficios que Tú nos regalaste a nosotros por gracia. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.